¡Hey mi gente! Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas Y hoy vamos a reaccionar a lo nuevo de La Perversa featuring el super nuevo La canción lleva como título Ruling Y sin mucho bla 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 Vamos a esto señores de una B, pero de una B De una B, dame un poquito de volumen a esto aquí Espérate, ahora sí, vamos allá Ok, en este primer escenario vemos a una perversa casera La perversa en su casa, tranquila, normal, con su marido en su casa ¿Qué se le va a hacer? El super nuevo que está en este video es su marido Me encantó la cara de ella Quedó mirándolo como que esperaste Ella está sirviendo la comida, pero ella está pendiente Ella está pendiente, típico de todas mujeres Ella está pendiente de lo que él está hablando por su teléfono Y mira que lindo se ve, ese moro Con esa ensaladita verde ¿Eh? A esta hambre le da uno Ay Dios mío, esto como que me gusta como va Esto me gusta como va sonando Esta baila Guay, ellos van a ser Es un clásico Ustedes escucharon esa vera que soy yo de fondo Ay mi madre Vamos allá Bueno, bueno papi Mira, ahí lo que yo te voy a decir Si tú eres ruling Si tú eres ruleta Tengo para decirte que yo soy más ruling que tú Yo soy más ruling y más ruleta que tú mi amor Así para que tú tenga una idea Normal Papi, si tú eres ruling más ruling soy yo Si tú vas para la calle Yo no me voy a quedar aquí Yo también voy para la calle Ay Para que tenga una idea Dime tú, tú te ves en una situación así Que tu mujer te dice Yo que te voy a decir Tú quieres privar a decir que es ruling y es ruleta Si tú te vas para la calle Vamos para la calle los dos A rumbear a papá Anda para el diablo No solamente que ella se va para la calle también Sino que también le anuncia Que ella va a llegar borracha a la casa O sea que no es a salir A bordar Que ella va Es a salir a rumbear a bebé Y a llegar borracha Matar de un humo a la casa Normal Así que si tú te vas Tú sabes a lo que te atiene Tú sabes Si te vas para la calle Te lo juro mi loquita Tú y yo vamos a dividir Y no es que me creas mejor que tú Pero soy el que pone aquí Si te vas para la calle Te juro molleta Que tú y yo vamos a dividir Y no es que yo soy el que pone los cuartos aquí en la casa Lo que me da a mí el derecho Es que yo soy el que puedo salir Tú no puedes salir Bueno vamos a ver que ya le dices Eh pero me gusta Me gusta Están Trayendo a la vida Un clásico Un clásico Jamaiquino Eh Esos ragamorfin Jamaiquino Que se pegaron En los tiempos En los 90 Por ahí Eh Eh Ay Dios mío Muy popular En los paris de marquesina En República Dominicana Que linda está la perversa Ese culo que tú quieres conmigo Te lo voy a hacer yo Ese culo que tú quieres conmigo Te lo voy a hacer yo mami Así que Tate mansa Bájale dos Tate tranquila Porque no te conviene ¿Sabes cómo es? Si tú crees que controla mi vida Mi loco te equivocas Ay mi madre Ya ella Ya ella Ya ella lo puso claro papi Si tú crees que tú Que controla mi vida Déjame decirte Déjame decirte Déjame decirte Que tú la acabas de matar Te voy a decir Que tú la acabas de matar papi Tú la acabas de matar Porque tú no controlas mi vida Yo te doy pa' tu peluca Y es festivo pa' bebé Si es que tú no quieres Que yo te controle Te mando pa' que tu mamá otra vez Ok Se la puso Sabon to' buena Aquí el superbe Mami Yo te doy pa' tu peluca Eso es que te pone bacana De la cabeza a los pies Ahora Si tú te vas a poner bruta Tú me dices Pues yo te mando pa' la casa de tu madre Y que te mantenga tu madre Y que te resuelva ella Pa' que si tú quieres hacer lo que a ti Te da tu gana ¿Verdad? Pues entonces yo te mando Pa' de tu mamá Y tu mamá que te aguante Toda tu vaina Pero esta que está aquí Nokia Nokia Tú me estás Me estás entendiendo Compréndeme ¿Qué es loco? Está duro el tema La verdad hay que decirlo El tema está Súper Súper Duro De verdad que Oye Me ha encantado el tema Un tema ahí Y es como que se están tirando Yo dos ahí Hay padre Y le da la carita Y le da la carita Y yo como que Oh ¿Y te voy? Está bien Vete Vete Pero tú te atienes A las consecuencias A usted se le dijo ya ¿Verdad? Si usted se va Usted sabe a lo que usted Se atiene caballero Porque a usted se le dio Su verdadera luz A usted se le dio La verdadera luz Si se va No te vayas Mardito Ya bro Pero que maldita burla Con este tema Y que linda Está la perversa Hay que decir la verdad Está bien bonita La menor Está bonita Está bonita Yo estoy contento en realidad Con lo que está pasando Con la perversa La veo Muy activa Lanzando muchos temas Está saliendo mucho featuring Y nada Si le está yendo bien De verdad Yo a mí me gusta ver Que a la gente le vaya bien Ella no está haciendo música De que De que tú sabes De que Saca de homen De una buena De que muy fuerte No, no La tipa se ha ido superando Empezó como bailarina Y ha ido pegando temas Y eso está súper 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 bien Si tú eres Rune Y marula Y soy yo Si tú vas pa' la calle Borracha Llego yo Y frequita la menor Si te vas pa' la calle Que sepas Que esta que está aquí Va a llegar Con un humo a la casa ¿Eh? Para que después No me digas Guerra avisada No mata soldados Guerra avisada No mata soldados Chicos Guerra avisada No mata soldados Chicos Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Para que lo tengas claro En tu cabeza En tu cabeza Y yo me voy Y digo Borracha Después no me estés peleando ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre Hombre al fin No me venga con esa vuelta Que tú sabes Que aquí El que pone la vaina Las condiciones Soy yo Tú sabes Hombre macho Alfa Hombre macho Hombre masculino Si tú eres loca Y sales por esa puerta Lo de nosotros Dos aquí se murió Oye ¿Y con amenaza? Si tú eres ratatá De que si tú eres loca Tú sales por esa puerta Y lo de nosotros dos Se acabó Llegó a su fin Mi amor Oíste Mi amor Para que tengas una idea Oye Desafiando al hombre Ya A mí no me decotora Que tu psicología Ya yo me la sé Si tú me amenazas Que te vas con otra Te juro por mi madre Que me voy con tres El diablo El diablo Oh Pero 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 esperate Muchachas del diablo Señor diablo Muchachas del diablo Oh El diablo Con tres Oh El diablo Pero la amenaza Ella fue más fuerte Si te vas con una Yo me voy con tres Oíste papá Oíste Oíste baby Bueno Señor en esa vaina Ya me voy a pegar Esa canción Se va a pegar Pero de verdad O sea Yo veo esa canción Pegar en la calle A mí me da esa canción Éxito Pero por todos lados A la mierda A la mierda Y se montó en su carro Y se fue Atento a ella Atento a ella Es pues Digo bueno Super nuevo Digo Es así Ok ¿Y qué tú crees? Yo me devuelvo también Y seguimos todo igual Se pasaron Me gustó Porque el video También Lo presentaron Como una historia Van contando una historia Que va describiendo Y contando Lo que Ellos están cantando Entonces como que tú dices Ok Me gusta esta vaina Me gusta esta vaina El video ayuda a la canción Dime los principiantes Bariótico Tareta Tranquilo Fiero Y ahí la cara Él tuvo que devolver Y se quitarse la ropa Que hace el pantalón corto Tirado en el mueble Así Maldita vaina Con esta tipa Vale Que desgracia No peguen récord Así que Tranquila Que tú está clara Porque Ella llega Y se tira en la cama Y se acuerda Bueno Entonces tú normal Ahora sí Nos acostamos todo Estamos tranquilos Aquí en la casa Pero los dos Le ganó ella Hey señores Esto ha sido todo Por la video reacción Del día de hoy La perversa Featuring el super nuevo Ruli Demasiado duro El tema 10 de 10 Duro el video Duro la canción Nos vemos En otra video reacción Y se me cuida Gustoso 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 Dale ahí Dale ahí Dale ahí Y se me cuida Y se me cuida